Ante los comentarios de que es todo un cornudo porque un video paparazzi sacó a la luz a su esposa Lorena Herrera muy cariñosita con otro hombre, así reaccionó el fuertote. Se les hace como extraño, pero pues quién sabe por qué, o sea, es que a mí se me hace normal, ¿no? Si Lorena sale con alguien o yo salgo con alguien, no tiene nada de malo. A lo mejor dicen, ah, pues a ver si ahí, a meterles un poco de cizaña, ¿no? A ver si se enojan o algo. Pero te digo, pues no, normalmente te digo, a mí no me, a lo personal no me afecta, ¿no? No me afecta ni a Lorena, entonces, pues eso es lo bueno, ¿no? Eso sí, no piensen que el hombre es dejado. Es cierto que permite algunas cosas, pero según sus propias palabras. Si alguno se pasa de la raya, le rompen la cara sin ningún miramiento. Ahora sí, pónganse los guantes. Ah, lógicamente, pues, este, si estuviera besando con alguien en la boca, ¿no? O así. Pero no, no sé, no te digo yo, yo soy muy, muy alivianado y todo el rollo, pero bueno, yo creo que eso es algo que a lo mejor sí, pues, me molestaría, ¿no? El caso es que ni los comentarios de la gente y ninguno que otro video malintencionado pondrá a temblar la estabilidad de esta linda parejita. Nunca hemos tenido problemas de esos, ni mucho menos, ¿no? De que, de que si por celos y que si te vi con no sé quién o algo, porque, pues, te digo, nos conocemos tan bien y sabemos, sabe ella con quién estoy cuando salgo y yo con, este, cuando sale ella. No hay duda de que este hombre sí que es de mente abierta, pues a cualquiera le ardería la sangre, por mucho menos que las reveladoras imágenes que le mostramos aquí en El Gordo y La Flaca. ¡Gracias!